No soporto este pueblucho. Es que es un pueblo muy tranquilo, mi chileno. Por eso es que he venido. Yo soy Camila José Donoso, directora chilena, que hice esta película que se llama Nonas y me mojan, yo los quemo. Bueno, es una película que trata de muchas cosas realmente, pero es una dueña de casa guerrillera radical y también intento un poco desmitificar la figura de la dueña de casa, de la vejez, es una vejez sabrosa, gustosa, con mucho fuego. Y de hecho está Eduardo Moscovitz actuando en la película y él hace una especie de melodrama dentro de una propia película que es otra cosa. Entonces, un poco la historia va de una mujer que se tiene que autoexiliar después de cometer una especie de acto de vandalismo, de venganza en contra de un hombre acosador. Entonces, después de hacer eso, se va a vivir un pueblo costero pequeño en el que misteriosamente también ocurren cosas raras como incendios forestales muy grandes. Entonces, un poco que la vida de esta mujer siempre está cruzada por el fuego y por la radicalidad, yo diría así. El informe muestra que usted tiene la vista bastante quemada. ¿Usted se ha expuesto mucho al sol, quizás? No. Lo que pasa es que la película, aunque está protagonizada por una mujer que no es actriz, es una ficción, no es un documental, yo siento. Y el guión es muy importante porque ahí se va enlazando y entramando las muchas temáticas y las muchas historias que en la película se cruzan. Entonces, para mí, a través del lenguaje del cine, el desafío también era cómo llevar todas estas capas, todas estas texturas, todos estos mundos que tienen tiempos diferentes, que se perciben de manera diferente. Entonces, ahí, y también por un trabajo analógico que quiero comenzar a hacer más, empezamos a experimentar con Super 8, caseros, de revelado casero también. Y crear sensaciones fílmicas más también que solo narrativas. Señora Josita, estoy tan aterrada con esto de los incendios. Es el diablo, yo creo, el que está metido ahí haciendo esta fogata. ¡Suscríbete al canal!